Pues vamos a continuar un ejercicio que hemos desarrollado en vídeos anteriores donde realizábamos un mapa. Lo que hacíamos era esto, pasábamos a la siguiente escena y nos poníamos sobre cada boliche y nos mostraba una imagen. Bien, pues ahora aparte de hacer esto, lo que vamos a hacer es que cuando pinchemos aquí, nos lleve a otro fotograma donde contenga esta galería. Así que vamos a comenzar, vamos a volver a la primera parte del ejercicio que vimos en vídeos anteriores y vamos a crear una nueva capa. Y esa capa se va a llamar galería. Bien, en esta capa galería no quiero que aparezca en el fotograma 1 porque es donde aparecen los botones. Si lo dejas en el fotograma 1, lo que iba a hacer es aparecer aquí mismo. En cuanto cargase esta escena, aparecería junto a los botones. Así que voy a desplazarla, por ejemplo, al fotograma 3. Y aquí, como quiero que siga viéndose mi escenario, le voy a decir que fondo también dure hasta el fotograma 3. Para eso me pongo sobre el fotograma, botón derecho y le digo insertar fotograma. Vuelvo a mi galería y lo que voy a hacer es convertir, voy a crear un clip de película y ahí dentro voy a meter las imágenes. Para hacer eso, pues bueno, voy a dibujar esto mismo, este cuadro. No se ve porque tiene un alfa cero. Da lo mismo, simplemente lo que lo voy a hacer es seleccionarlo para crear un clip de película. Por ejemplo, acepto, me meto dentro de su línea de tiempo y aquí es donde voy a comenzar a trabajar. Este lo voy a dejar aquí arriba para luego realizar el texto. Y lo que voy a traer aquí son las imágenes que me van a servir para hacer la galería. Voy a seleccionar y voy a traerlas. Aquí lo que me está diciendo es que el documento ya tiene en su biblioteca estas fotografías. Porque como ya las he realizado antes, pues le voy a decir que no me lo reemplace. Pero cuando la hagáis vosotros, que lo traigáis a vuestro documento, como no lo habéis realizado el ejercicio antes, pues no tendréis este conflicto de biblioteca. No aparecerá, no dirá que ya lo tiene importado en la biblioteca. Voy a alejar un poco, voy a cerrar las acciones. Voy a ponerlo al 50, voy a seleccionarlo todos. Están todas seleccionadas y le voy a decir que lo distribuya en capas. Y así tengo cada capa con una fotografía. Voy a seleccionarlas todas otra vez y voy a modificar su tamaño. Por ejemplo, que sean algo así. Las traigo y ahora las iré colocando. Voy a coger y esta la voy a poner aquí. Esta otra, por ejemplo, aquí. Esta aquí. Esta otra aquí. Voy a ponerlo de tal manera que cree una composición. Esta la voy a hacer un poquito más grande. Esta otra también un poquito más grande. Esta también, que quede aquí detrás. Esta que quede aquí. Y esta otra. La vamos a hacer un pelín más grande y la vamos a doblar. Igual que esta. Y esta también. Bien, pues una vez que ya las tengo todas distribuidas en capas y colocadas como quiero. Voy a bajarlas un pelín más. Aquí. Voy a hacer lo siguiente. Botón derecho. Separar. Las separo. Y ahora voy a ponerles un borde. Para ponerlas el borde, voy a venir a mi panel de herramientas, cojo donde tengo la herramienta cubo de pintura, mantengo pulsado y le doy a bote de tinta. Así voy a determinar el color que quiero para este borde. Voy a elegir, quiero que sea blanco y una anchura, por ejemplo, de 11. Pincho aquí. ¿Veis? Y ya lo tendría puesto. Vamos a acercarnos. Y mirar, si yo selecciono, puedo decirle que la unión sea redondeada, que sea recta o que forme un bisel. Yo voy a dejarle un bisel y quizá voy a decirle que en vez de 11 sea 9. Voy a alejarme un poco. Voy a coger la herramienta de bote de tinta y voy a pinchar en las demás imágenes. Bien, pues una vez que ya tengo todas, el paso siguiente es convertir cada una de ellas en un botón. Así que me voy a acercar y le voy a decir que esta, vamos a ordenarlo para que vaya el 1, el 2, el 3 y así no nos liemos. Bien, el 1 que es esta, voy a seleccionar ambos, tanto el borde como la imagen. ¿Veis? Haciendo doble clic. F8 o convertir en símbolo. Va a ser un botón. Acepto. ¿Por qué va a ser un botón? Porque cuando me ponga encima de él, quiero que cuando tengamos el rollover, genere la animación de hacerse mayor. Para editar ese botón, hago doble clic dentro de él. Voy a poner los cuatro estados del botón, presionando F6. Y en sobre, le voy a decir que sea un símbolo, clic de película. Acepto. Doble clic para meterme en su propia línea de tiempo. Y aquí voy a generar una animación. Voy a crear una interpolación de movimiento. Me dice que debe convertir en un símbolo. Le damos a aceptar. Y voy a pinchar aquí y llevarlo, por ejemplo, hasta 10, para que no sea tan larga la transición. Y aquí en 10, cojo mi objeto y, manteniendo mayúscula pulsado para que no se distorsione, lo hago mayor. Entonces, si yo muevo este cabezal, me generará esa animación. Si yo no quiero que esté continuamente así, lo que voy a ponerle es un stop en el último fotograma. Porque si no, lo que estará será, mientras estamos encima del botón, estará continuamente haciendo este movimiento. Así que me voy a ir al fotograma 10. Voy a sacar los fragmentos de código. Y en navegación de la línea de tiempo le digo, voy a hacer esto un poco mayor, detener en este fotograma. Aquí, y veis, ya me ha creado una capa con el stop. Pues, lo que vamos a hacer es poner un movimiento al botón para que aparezca poco a poco, se vaya haciendo grande, pero cuando me quite de él, se haga este otro movimiento, es decir, que se haga pequeño. Para hacer eso, me voy a venir al botón donde está el reposo, le voy a dar a F8, para convertir en símbolo, le dejo que sea clic de película, acepto, hago doble clic y aquí hago el movimiento. Pero en vez de crear de nuevo, crear la interpolación, poner el stop, vamos a aprovechar las capas que están dentro de este clic de película. Selecciono ambas capas, le doy a copiar capas, Me vengo aquí, aquí en reposo hago doble clic y voy a coger la opción de botón derecho, pegar capas. ¿Veis? Me ha copiado las capas con su acción. Esta capa, que es la que tenía aquí al principio, pues no me vale porque es la del símbolo, pero sin animar. Entonces tendríamos también este movimiento, pero si os fijáis, aquí también se hace grande. Nosotros queremos que se haga pequeño, por lo tanto, nos ponemos sobre la interpolación, le damos botón derecho y seleccionamos invertir fotogramas clave. De tal manera que esto, cuando nos pongamos, cuando está en reposo, veis ahora el movimiento contrario. Bien, vamos a probarlo y para eso vamos a volver a la escena 2, donde tenemos los botones, para decir que cuando pinche en este botón, vamos a desbloquear, cuando pinche en este botón, nos lleve al fotograma que contiene la galería, es decir, al fotograma 3. Seleccionamos el botón, nos vamos a fragmentos de código y le decimos que al hacer clic vaya al fotograma, que nosotros le digamos y se detenga. Aquí nos está poniendo todo, bueno, aquí es del ejercicio anterior, voy a borrarlo para que no nos moleste. Veis, y aquí me está diciendo que al hacer clic va a ir al fotograma, en este caso al fotograma 5, que es el del ejemplo, y se va a parar. Bueno, como nosotros nuestra galería no lo tenemos en el 5, sino que lo tenemos en el 3, tenemos que cambiar este numerito de aquí. Lo seleccionamos, le damos 3 y vamos a probar la película. Control intro para probar. Y se hace eso, vamos al siguiente, pinchamos aquí, veis, y ya nos hace el movimiento. Bien, pues ¿qué tendríamos que hacer a continuación? Pues hacer lo mismo con todos. Por lo tanto, volvemos al fotograma, vamos a bloquear los botones y nos vamos a ir, nos metemos dentro, nos vamos al 2 y este lo vamos a convertir, botón derecho, convertir en símbolo, en botón. Doble clic para editarlo, insertamos fotograma clave en todos los estados porque queremos que aparezca lo mismo en todos los estados del botón y en sobre vamos a convertirlo en un clic de película. Botón derecho, convertir en símbolo, seleccionamos clic de película y aceptamos. Doble clic para meternos dentro, nos ponemos sobre fotograma 1, botón derecho, crear interpolación de movimiento. Le damos OK, le decimos que nos dure hasta el fotograma 10 y en el fotograma 10 le vamos a decir que se haga más grande, por ejemplo, ahí. Para que no esté continuamente así, tenemos que poner un stop porque si probamos la película y vemos que cuando nos ponemos sobre él, si nosotros no le decimos nada, cuando nos pongamos sobre él, va a estar continuamente haciendo esto. Y además, cuando no esté encima de él, el movimiento es muy brusco, vuelve al tamaño original muy brusco, no como lo hemos hecho antes, que hemos puesto la transición, la interpolación de movimiento en los dos. Por lo tanto, primer paso, venirnos aquí y decirle que se detenga en este fotograma. A continuación, ¿qué vamos a hacer? Pues para no tener que volver a generar la interpolación, la copiamos, botón derecho, copiar capas, nos venimos al símbolo, en reposo le damos a convertir en símbolo, le decimos que sea un clic de película, aceptamos, nos metemos dentro de su línea de tiempo y pegamos las capas. Esta capa la borramos porque no la necesitamos, vamos a ver, ahí, y vamos a decirle que haga el movimiento al contrario. Por lo tanto, le decimos que invierta los fotogramas clave. Bien, pues ya tendríamos hecho otro. Esto es lo mismo que tendríamos que hacer con los demás. Vamos a hacer con el tercero. F8, le decimos que sea un botón, aceptamos, nos metemos dentro de él, ponemos fotogramas clave, F6, para poner todos los estados del botón igual, nos ponemos en sobre, F8, o convertir en símbolo, le decimos que sea un clic de película. Aceptamos, nos metemos en él y le decimos que nos cree una interpolación de movimiento. Aceptamos y le decimos que dure hasta el fotograma 10. Nos ponemos en el fotograma 10 y le decimos que se detenga en ese fotograma. Seleccionamos las dos capas, copiamos las capas, nos venimos al símbolo, en reposo lo convertimos otra vez en clic de película, doble clic, pegamos las capas y aquí borramos. Bien, pues eso es lo que tendríamos que hacer en los demás.